Caught in the Crossfire Caught in the Crossfire Escuchen, hoy trataremos con una cosa muy seria, quizás la conocen, se llama matemática Y sin ella nada de esto existiría, así que comencemos Dos más dos Cuatro Cinco más cinco Diezica Muy bien, es hora del examen Sí, ¿saben qué? Pues lo harán igual Tomen uno y pasen el resto hacia atrás, ¿sí? Está en juego su futuro Cosas importantes suceden a diario aquí Algunos se harán más listos, otros más tontos y algunos ni llegarán a las tres de la tarde Hola, Morty Vaya, hola, Jessica ¿Qué opinas de esto? Wow, ambos son geniales, gracias ¿Sabes cómo los llamo? Mis pequeños Mortys Ah, eso es el agador, y un poco raro ¿Sabes qué quisiera que les hicieras? ¿Rebautizarlas? Acariciarlos, apretarlos, ponerlos en acción Ver si puedes mezclarlos y luego apoderarte de ellos y acabarlos sin controlarte Wow, bien, bien, Jessica Voy a intentarlo Oh, Morty, ¿pero qué? ¿Qué estás haciendo? Solo hago lo que puedo Morty, ¿pero qué estás haciendo? Jessica ¡Morty! Oh, sí, Jessica Cinco minutos más de esto y me enfadaré Oh, Jessica No es mi culpa que esto ocurra ¡Morty! 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 Gracias por ver el video.